Ojo amigos, tenemos nuevo What If que Mateo Tonini673 nos dice que hubiese pasado si Luke hubiera matado a Vader en el retorno del Jedi. Así que bienvenidos a la cantina de Star Wars, se abre la cantina y vamos a responder a este What If. Pues este What If yo creo que acabaría así. Palpatine le estaba diciendo bien claro que matase a Darth Vader para convertirse en su nuevo aprendiz, ¿no? Porque matar claro a tu propio padre llevado por la ira, llevado por tal, pues acabarías convirtiéndote en un ser del lado oscuro. Que de todas maneras Luke Skywalker le hubiese tenido un asco a Palpatine bestial, pero vamos a poner que hubiese matado a Vader. Pues se hubiese hecho el aprendiz de Palpatine. Así que tenemos ya nuevo Lord Oscuro que sería Darth Luke Skywalker o el nuevo nombre que le hubiese puesto Palpatine. Dudo mucho que le hubiese puesto Darth Vader, le hubiese puesto otro nombre. Pero hubiese sido un ser muy poderoso porque Luke Skywalker ya es poderoso y si Palpatine lo llega a entrenar hubiese sido super poderoso. Hay que destacar que Luke Skywalker en cuanto tuviera el poder suficiente para matar a Palpatine lo intentaría. Vader también hemos visto que lo ha intentado, pero Vader tenía un traje con el que el Palpatine se aprovechaba de ello. Luke Skywalker no lo tendría. Así que yo creo y es muy posible que acabaría consiguiéndolo, pero eso es para otro What If. La rebelión, por otro lado, en Endor hubiese estado super complicada. Vamos a poner de que hubiesen destruido a la estrella de la muerte igualmente, pero Luke, Palpatine hubiesen escapado. Pero, ¿qué hubiese pasado? Leia se tendría que haber convertido en ese Jedi para parar a Luke Skywalker y a Palpatine. ¿Vale? Entonces hubiésemos visto enfrentamientos entre Leia, Luke, Han Solo contra el Imperio, contra Luke. Hubiese, o sea, el Imperio hubiese durado, ponle que 20-30 años más, ¿vale? Más que nada porque Luke estaría cegado por el lado oscuro y es un ser muy poderoso que en este caso no es un droide como era Darth Vader. Así que Leia tendría que haber buscado libros Jedi para ser entrenada, para conocer lo que es la Fuerza porque sería la única esperanza que quedaría en la galaxia para derrotar al lado oscuro de la Fuerza. Seguramente hubiese tenido a Ben Solo, pero hubiese sido entrenado más que nada por ella y seguramente Ben Solo no se habría ido al lado oscuro de la Fuerza, con lo que podrían haber combatido entre Leia y él contra Luke Skywalker. Hubiese sido unos duelos bastante guapos. Pero una vez que Luke Skywalker yo creo que hubiese matado a Palpatine, pues seguramente en el último duelo que hubiesen tenido entre Leia y este señor contra Luke Skywalker, algo hubiese pasado o Luke casi hubiese matado a Leia o casi hubiese matado a Ben Solo y eso a lo mejor lo hubiese redimido en el lado luminoso. Pero en definitiva, el Imperio hubiese durado muchísimo más y hubiese causado mucho más daño del que ya había causado.